No te salgas de mis trazos Sigue echadas ni en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos conjuntamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con el cuerpo